No sé una vida sola, mi amada, voy a enseñar que me vuelves de mí Se ve en el pedagonismo, lo que yo puedo sentir No sé una vida sola, mi amada, voy a enseñar que me vuelves de mí Se sigo a compañía, mi amada, voy a enseñar que me vuelves de mí Se ve en el pedagonismo, lo que yo puedo sentir Pero yo traigo una copa y yo no sé qué es la voz, no sé qué es la libertad Se ve en el pedagonismo, lo que yo puedo sentir Se ve en el pedagonismo, lo que yo puedo sentir No sé qué es la libertad Un pedagonismo, lo que yo puedo sentir Se ve en el pedagonismo, lo que yo puedo sentir Un pedagonismo, lo que yo puedo sentir Se ve en el pedagonismo, lo que yo puedo sentir